Las personas sobre las que leemos, las personas que admiramos como Elon Musk, Steve Jobs, Warren Buffett, tienen una cosa en común. Una autoestima extremadamente alta. Las personas de alto rendimiento lo único que tienen en común es que tienen hambre. Hambre de una vida mejor. Hambre de cambio. Hambre del amor que sus padres no les dieron. El 80% de todos los que caminan sobre la fasa de la tierra, más de 7 mil millones de personas son infelices. No sabía hasta que crecí y fui adulto. Que muchos no tenían autoestima. Que muchas personas no tenían confianza en sí mismas. No me daba cuenta de que no tenían autoestima. El crecimiento solo viene a través del dolor. No hay dolor, no hay ganancia. Es lo mismo en la vida. El gran amor hace el trabajo. Es muy difícil ser una persona de alto rendimiento. Ser una persona de alto rendimiento es un trabajo de tiempo completo 24 horas. Y he sido así aproximadamente por 50 años. Siempre soy así. Siempre estoy empujando al máximo. La mayoría de la gente procrastina por inseguridad. Simplemente lo hacen. Nunca he tenido problemas para hacer algo. El tiempo cobra vidas. Sobreanalizamos del por qué no estamos seguros. No sobreanalizamos por qué no estamos seguros si funcionará o no. Nos preocupa más el aspecto emocional. Pero caer bien no te da aumento de sueldo. Trabajes para quien trabajes. Eficiencia, responsabilidad. Si quieres un millón, harás un millón. No un millón cinco. Si quieres diez, cien millones. Nunca lo sobrepasarás. Nunca sobrepasarás a tu más alta expectativa. Nunca sobrepasarás a tu más loco pensamiento. Ted Turner tuvo su fiesta al cumplir 75 años en la CNN. E hizo algunos comentarios. Número uno. Y no sugirió esto para todos, eh. Pero es tan bien como vivo yo. Los primeros diez años que empecé en la CNN. Dormí en mi sofá. No tenía apartamento. Bill Gates. Dormí en la oficina. Steve Jobs. Dormí en la oficina. Y puedo seguir la lista. Estos hombres son súper exitosos. Mega ricos. Dormí en mi oficina. No todos están dispuestos a hacer ese sacrificio. Pero no es lo único. Incluso si no duermes en tu oficina. Si quieres enviar a tus hijos a una escuela mejor. Si quieres poder cuidar a tu madre cuando tenga demencia. Todo esto requiere dinero. Mis hijos no van a recibir nada de mi dinero cuando me muera. Ni un centavo. Ni un céntimo. A dos de mis hijos les parece bien. Al otro no le parece tan bien. Pienso que Andrew Carnegie. Es posiblemente. El empresario más rico de todos los tiempos. Dijo que lo mejor que puede haber para un niño es que nazca en la pobreza. Ya me has oído decir que la autoestima se construye desde los primeros a siete u ocho años. Por desgracia estamos con nuestros padres. Los primeros a siete u ocho años de vida. Así no tenemos una autoestima demasiado alta. Pero podemos construir una autoestima alta. Y la forma de construir si tienes 25, 35, 45 años. Es estar cerca. Rodearte de otras personas que tienen un gran autoestima. Muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro. Así todavía puedes revertir tu infancia. ¿Por quién te relacionas? ¿Tienes 22, 32, 41 años? ¿Hay un hombre o una mujer que tiene 45 años que está donde tú quieres estar? Han logrado muchas cosas. Están salvando al mundo. Están usando su dinero para buenas cosas. Ve a asociarte con esa gente. Quédate cerca de ellos. Son fáciles de encontrar, pero no van a llamar a tu puerta. No van a venir a tu apartamento o casa a preguntarte. ¿O puede ayudarte? Claro que no. Probablemente tus padres te dijeron, puedes hacer lo que quieras hacer. Pero no puedes. Eso es mentira. No puedes. Está todo justo puesto. Lo que les puedo decir es que puedes hacer lo que quieras y que te apasione. Porque eso elimina la mayor parte de la mentira. La mayoría de la gente no sigue su sueño. Como dice en la novicia rebelde. No puedes hacer un sueño realidad a menos que tengas uno. Todavía sueño. Sueño en tecnicolor. Digo mis afirmaciones y mis objetivos cada noche. Es por eso que funcionan tan efectivamente. Porque tu subconsciente no sabe que está lleno de basura. Cuando le dices a tu subconsciente muchas veces. Entonces cada éxito que tiene es una profecía autocumplida. Atletas de clase mundial de 20 años. Se ven a sí mismos en el podio. Obteniendo una medalla de oro en las olimpiadas. Fueron capaces de hacerlo. Pero nunca superarás a tu objetivo más ambicioso. Si dices creo, creo que voy a ir a las olimpiadas. No consiguieron una medalla. Creo, creo que voy a ir a las olimpiadas y conseguir una medalla. Una medalla. ¿Qué rayos significa eso? Consíguenla de bronce. Antes de tener dinero solía ir a los concesionarios del Rolls Royce. Y me sentaba en los coches. Olía y tocaba el cuero. Iba a casas de un millón de dólares. Mi mujer y yo pasábamos por las casas y nos decíamos. ¿Cuándo van a venir sus padres chicos? Nosotros somos los compradores. Practica tu interior cuando no lo tengas. Practica ser exitoso. ¿Cuántas personas que escuchan hoy esto practican ser exitosas? Es a través de afirmaciones de ir al concesionario del Rolls Royce. Tal vez Lamborghini o algo más, el que quieras. En mi caso particular fue el Rolls Royce. Al año de ir al concesionario del Rolls Royce. Tenía un Rolls. A los 19 meses de soñar y añadir a mi objetivo un castillo de una isla. Tenía el castillo Grattree. 19 meses después. Sí. Ve a tiendas que no puedes pagar. Contrata abogados que no puedes pagar. Los abogados se reunirán con cualquiera. Los contadores también. Ve a los cuatro grandes contadores con tu idea de negocio. Las primeras reuniones son gratis. Apártate de mucha gente con la que te juntas. Si tienes poca habilidad para hablar en público, únete con Toastmasters. Haz esto. Si fuiste a una buena escuela y no tienes éxito, revisa las ofertas para exalumnos. Yo no fui a una buena escuela. Soy un perfecto ejemplo de un montón de problemas de niño. Mis padres de clase trabajadora. Fui a una universidad mediocre y reprobé tres veces antes de graduarme con honores. No tenía dinero para empezar. 820 dólares. Todo es posible.